¿Qué tal? Aquí estamos con JJK Jackpacks, miren la continuación de JC Jackpacks & More y su servidor JJK, aquí estamos grabando en estas máquinas, estamos viendo a ver cuánto le podemos sacar de dinero, espero que les gusten mis videos, denle like y compartan, por aquí vamos a iniciar ahorita en este momento, vamos a iniciar en esta máquina de nuevo, a ver si le podemos sacar otro poquito más, entre yo y ella, estamos poniendo 140 dólares entre los dos y vamos a ver qué se puede hacer, condiciones a todos, espero que les gusten nuestros videos de JC Jackpacks & More, la unión hace la fuerza, 250 y 250, ganamos en el otro video 3,500 dólares y ahora vamos a iniciar este, a ver qué le podemos sacar, espero que les gusten nuestros videos, denle like, suscríbanse, no dejen de suscribirse porque pueden entrar las rifas de dinero en efectivo, dólares en efectivo, hasta al otro lado del mundo, hasta al otro lado del mundo le podemos enviar su dinero, eso no importa, todos entran a las rifas, bendiciones a todos y decíanme suerte para el grupo que voy a hacer el 29, ok, esperamos que nos llevamos una sorpresa con el grupo, bendiciones a todos y iniciamos, el primer balón, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, a ver cuánto le sacamos con 140 dólares, ok? 140 dólares y 150 dólares, ahí está, ahí pago 5 dólares, vamos a ir, a ver si podemos ganar algo más, eh? 140 dólares, otro más, vamos a ir, recuerda suscribirse al canal de Jaycee, Jaycee, Jackbox & More, ahí está, ay se cayó, vamos a ir, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, vamos a ir, vamos a ir, ahí está, miros, casi, acá estamos, desde tres, casi lo agarramos, eh? ok, dellame sacar la tarjeta y la voy a volver a meter, porque, ahi va, dale, vamos a ir, acuerden que estamos Estamos jugando Chasey Jackpacks DJJK No la golpeé tanto No la golpeé Ya golpeó la máquina y ahora vamos a tener que esperar Ok dale ahora si Vamos a ver Dale Vamos a ver Vamos a ver si le pegamos algo a otro más Con $140 A ver si le sacamos Vamos a ver Mientras que nos traen el Jackpacks que ganamos en las otras máquinas Busca los videos Casi lo agarramos miren ahí Vamos a ver Vamos a ver Dale Dale Vamos a ver Ahí está Hijo de la Se quedó arriba Ahorita va a caer algo Yo se que va a caer algo Vamos a ver Vamos vamos Dale Oh no sigo yo Acuérdense que estamos haciendo una cooperacha yo y ella De $500 A ver De $500 Yo y ella Ahí está Ay por eso madre Vamos a ver Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí Aquí estamos Aquí estamos con aquí, aquí estamos con aquí, aquí está, you're copy, and this one is for $2,000, okay, ready? Aquí está el jackpot que ganamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 40, 60, 80, and 2, okay? Okay, thank you so much. $2,000, you guys have a nice day, and good luck right here. Thank you so much. Thank you so much, good luck to you guys, thank you. Thank you. Okay, le dimos una propina al señor, $20,000, eh? ¿Por qué? Porque ganamos un jackpot, y por ahí le dimos una propinita, y vamos ahí, vamos ahí. Chale, sí, yes. Estamos con JJK y JC Jackpot, se mueve. Vamos ahí. Vamos a ver si le sacamos un poquito más, déjame sacarle la tarjeta. Ahora sí, con el resto, dale, sin tarjeta. Vamos a ver cómo paga más con tarjeta o sin tarjeta. Vamos a ver cómo paga más con tarjeta o sin tarjeta. Dale, ya quedan $36,000. Ay, hijo de la mañana, miren, casi paga más. Sí, por qué no paga más con tarjeta. Vamos a ver. Vamos a ver. Que nos caigan los tres diezes. Vamos a ver. Ahí viene, viene, viene. Ay, hijo de su madre, miren. Casi lo agarramos, les dije, casi. Ahí va. Quedan $15,000 todavía. $12,000. Otro más. Ahí está. Ahí está. Ahí va, ya va a empezar a pagar otra vez, eh. Casi, casi lo agarramos, miren. Casi, el último balón y nos fuimos. Ahí está. Esto fue todo. ¿Por qué lo sacaste? Sí. Sí, pues porque ya. Con la vez que tira el tiro de $1,000. Oh, quiere tirar el tiro de $1,000. Quiere dejarle el $1,000 ahí adentro a la máquina. Ok, mi raza. Pues eso fue todo. Con Jaycee, el mall. Los dos juntos. Es acá. Ahí está. Ah. Otra vez, va. Uno y uno, nos va a tocar de $1,000 en tiro. Nos dio $5,000 más para seguir apretando, güey. Vamos a ver. Ahí está otra vez. Ahí está. Una vez. Una línea. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos mi raza. Ya fue todo lo que jugamos. Fue todo lo que jugamos. Y yo voy a echarle $100 de mi parte a esta. Vamos ahí abajo. Bueno, me pensé a lo mejor. Es más de $100. Los últimos $100 que le voy a echar a esta. Para terminar el video, tengo que sobrepasar los 10 minutos. Me faltan 3 minutos más. Y yo le voy a poner $100 de mi parte a esta. Nada más. Ya para irnos. Para terminar el video con ustedes. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido lo que hicimos yo y mi esposa. Yo y Casey Jackson. Espero que se suscriban al canal. Y va a haber más. Más adelante. Vamos a ver más cosas que vamos a hacer así. Ok. Entonces aquí estamos. A una máquina le sacamos $2,000 dólares. A la otra le sacamos $2,000 dólares. Fueron un total de $3,500 dólares. Menos $20 que se le dio de propina al de la máquina. Ahora vamos a jugar esta. A ver que suerte tenemos en esta. Nomás para terminar el video para todos ustedes. Ok. A ver si le puedo sacar algo. Y vamos a ver. Sin tarjeta lo estoy jugando. Ahí vienen, ahí vienen. Vamos a ver. Todo puede suceder aquí con JJK. En un abrir y cerrar de ojos. Ya vieron como se gana el dinero. Nomás en un rato. Así es como se gana el dinero JJK. Grabando videos para todos ustedes. Hoy venimos yo y mi esposa solos. No trajimos a nadie. Venimos solos a grabar. Para su canal de y para mi canal. Y aquí estamos. Ya vamos para afuera. Ya nos vamos. Ya ganamos. Son los últimos $100 que jugamos la máquina. A ver si paga algo. Ahí está. Ahí está. Ay se cayó miren. Casi cayó. Todo puede suceder. Ok. Ok. No tiene que soltar nada. Déjame meterle mi tarjeta. Le voy a meter mi tarjeta. Ok. No sé si se la di a mi esposa mi tarjeta. Pero. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo le va? Llamas como así. ¿Ah sí? Mucho gusto. Una señora. Un gusto. Ya le sacamos. Ya le sacamos. Hicimos un. Un gusto. Un gusto. Pues. Ella fue la que puso. $250. $250. Ahora nos toca meter. ¿Qué? Ella es que ya estaba grabando también su video. ¿Qué? Sí. Me da gusto conocerlo. Eh. Voy a estar por aquí el 29. Ya del millón. Para que se vengan. O sea bueno. Van a ripar un millón de dólares aquí. Un millón de dólares. ¿Sí? Sí. Ganamos el. No. Es tonto. No a tik раза. Aquí el. Elahrt alright es el estimatedomen brewer. Él es tarde. disciples. Ya topó la invitación de ellos. Llamas como también un grupo de ellos. Y hay. Ellas justamente. Monas seguidores. El primer jugo. ¿Cómo parece? Claro que ya están. Me дucati en toda esta idea. ¿Cómo ve Mara? ¿Qué parece? Me dices más. El teléfono. En tu. Youtube como parecen aquellas. Casi. ¿Dónde? ¿Dónde son? Yo también soy de Guadalajara, de ahí de Arenalto, ¿sabes? ¿Dónde? Yo también nací en Guadalajara, y acá se va a un pueblo, un pueblo, ¿sabes lo que se dice en Catatólico? Yo no soy de nada. ¿Dónde se conoce? No, yo no soy de México, pero yo soy de Canaveras. Pero, ¿qué hay una? La Guadalajara, el Número, 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 el Número. Con suerte, con suerte, ¿verdad? Pueden, me dio gusto conocerlos. Pues miren, por aquí estamos con unos seguidores que se pararon a saludarnos. Ya se me fue la onda, andaba buscando la tarjeta. ¿Ya tienes todo? Déjame terminar, señor. Bueno, vamos a terminar esto rapidamente, a ver si paga algo la máquina, porque nos tenemos que ir ya. Los niños están en la escuela. Ahí está. Ay, hijo de la mañana. A ver, ¿cuánto le saco con lo que nos queda? Ya nos tenemos que ir, ya vamos de salida. Pero espero que les guste este video que hicimos yo y mi esposa. Nos tocó suerte, ganamos un jackpot, ganamos y ahí está. Hijo de la mañana, casi me ganamos. Y yo dije, le voy a echar 100 dólares a esta. A ver si, ahí está. Ay, hijo de su madre. Pero bueno, así es esto. Acuérdense de suscribirse a su canal de mi esposa. Por ahí les voy a poner los videos de los jackpacks, del jackpot que ganamos. Y de un ticket que sacamos de 1500, eh. En total nos llevamos 3500 de larucos del casino. En menos de 20 minutos, mi raza. En menos de 20 minutos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, hijo de su madre. Me quieres cabecito. Ahí va. Bueno, mi raza no quiere pagar. Nos quedan dos tiros más. Y no nos pago nada. Ni modo, así es esto. Y por último tiro de 2 dólares. Y nos vamos, ahí está. Bueno, mi raza, los dejo. Nos tenemos que retirar. Aquí estamos con JC Jackpacks. Y conmigo, con JJK. Recuerden suscribirse al canal. Denle compartir. Recuerden que tenemos un grupo en Las Vegas. El día 14 de enero. Un grupo en Las Vegas que va a jugar. Va a jugar a mil dólares por persona. Van a ser 20 personas. El que quiera participar, búsquenme mi canal. Mándenme un mensaje al 661-245-40. Y estense pendientes de ese grupo. Va a ser el 14 de enero. En Las Vegas, Nevada. Nos vamos a quedar viernes y sábado. Si quieres participar, va a ser un grupo de mil dólares. Y va a haber otro de dos mil dólares. Así es de que, tú decides en cuál quieres estar. Bendiciones a todos. Gracias por apoyarme en mi canal. Y nos estamos viendo muy pronto. De nuevo aquí en el casino. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por ver el video.